¿Cómo te haces portero de primera división? Porque toda la vida me gustó, yo tengo fotografías de 11, 12 años volando por balones. Cuando estábamos muy chavitos, bueno, a los 9 años, yo jugaba en la calle todo el día. Todo el día era jugar fútbol en la calle, con dos piedras, la típica, dos piedras o dos suéteres y aventarte en la calle como portero. Dicen que estaba loco porque yo me aventaba en el pavimento. Íbamos a los campitos cerca de la casa a jugar en la tierra y todo esto. Y nos hacen un equipo de fútbol que se llamaba Cachorritos, que era supuestamente filial al equipo León. Pero a los 9 años, ¿qué idea puedes tener? Y jugábamos en los partidos de León oficiales 15 minutos antes de empezar el partido y en el intermedio jugábamos 15 minutos. Entonces, yo a los 9, 10 años ya jugaba en el Estadio León, con público, en vivo. ¡Qué padre! Y gritándote y todo. No, muy bueno. ¡Qué padre! Y Manolo Sierra, que era un exjugador profesional del Club León, era quien nos dirigía. Yo originalmente empecé de defensa central. Y un día no fue el portero y dije, yo me aviento. ¿A poco sabes? Dije, pues ha de ser muy difícil. Pues que yo tenía un tío, mi tío Melquiades, en paz descanse, que era portero y que era luchador. Entonces, él se aventaba muy padre y todo eso. Y a veces íbamos a su ring y nos gustaba echarnos maromas y todo. Entonces, yo sabía caer más o menos. Ok, ok. Y jugué ese día de portero y me encantó. Ganamos 2-0. Y bien curioso porque yo en los córneres sabía despejar y despejaba en vez de puños con la cabeza. Siempre el portero. Y les daba risa. Dice, dos despeques así. Entonces, dije, a partir de hoy soy portero. Ok, ok. Y empecé a entrenar de portero, de portero, de portero, de portero, de portero. Y ya después toda mi vida jugué de portero, lógicamente, en equipos amateur, en el barrio, en torneos importantes. Empecé a jugar con mis hermanos mayores, Miguel Melquiades, mi hermano. Siendo yo un niño, por ejemplo, él me lleva 6 años. Él tenía 20 años, yo 13, 14 años. Y jugaba con los equipos de primera fuerza, o sea, con los adultos. Y era muy bueno. Bueno, muchas veces me recogían del suelo llorando porque a la hora que me tiraban y yo paraba la pelota, pues me dolía. Y yo lloraba, lloraba y me levantaba y despejaba. Y ya todos iban a pegarme en la espalda. No, échale, échale. Y en un partido lloraba hasta 3, 4 veces. ¿Y quiénes eran tus compañeros así como conocidos de esa generación de León? Híjole, imagínate, Caviño. Caviño fue el máximo anotador de Goleón. O sea, que recibías balazos de Caviño. Sí, me salían rayas negras en los dedos y que me reventaba. Me hacía derrames en los dedos de los tiros que tiraba Caviño y otros más. Pero, por ejemplo, importantes. Todos son importantes, pero de mucho nombre. Caviño, campeón goleador de todos los tiempos en el Fondo Mexicano. 312 goles. Fue campeón, siendo yo compañero de él en la temporada 84-85. Estuvo Carlos de Jesús Eusebio. Sí, cómo no. Jugó en UDG, jugó en Monterrey y luego en León. Bueno, de hecho, Caviño creo que termina... Termina con Tigres. Termina con Tigres, exactamente. Es correcto. En la temporada 85-86, él ya se fue a Tigres y jugó creo que una o dos temporadas. Yo todavía sigo otra temporada más en León. Pero te digo, Carlos de Jesús Eusebio, que jugó con Pelé en el Santos. O sea, yo jugué con alguien que jugó con Pelé. Claro, claro. Y te puedo hablar, por ejemplo, de Jaime Rodríguez, la Chelona, un salvadoreño que jugó en el Mundial del 82 con El Salvador en España. ¿En España? Sí, jugué con Pollo Venegas, con Chupón Rodríguez, que luego se fue a Chivas y fue campeón con Chivas. De porteros estaba Héctor Brambila, tocó Naum Corro, Víctor Aguado. Llegué yo, después llegó Alejandro López, Javier Pimentel y ¿quién más? Alejandro Murillo Curi, que fueron más bien todos mis compañeros en esos tres años. Jugó, te puedo platicar de Pollo Venegas, Marcos Flores, el Perla Rodríguez, gran amigo, gran jugador. Ranchero Viedo, Nicolás Valdivia, Salvador Arriola, Pepe Ruiz, que era de los que le llamaban olímpicos, que realmente no fueron a las olimpiadas, pero conformaban la selección para ir a las olimpiadas. Pepe Ruiz, Joel Ruiz, este... ¿De qué olimpiadas, perdóname, Teo? Las del 84. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, sí. Y este, ¿quién más? Chocolate García, hermano. Estaba también Rubén González, Enrique Suárez. Hay un póster donde vienen todos los nombres de todos ahí. Y este, Pablo León, Toño Cervantes. ¿Quién más estaba? Híjole. ¿Y jugaste algún partido en Primera División? ¿Sí? ¿Se alcanzaste a jugar? No, salí a la banca, nada más. Ok, ok, ok. Estuve así de debutante. Mira, fíjate, sucedió algo bien curioso. En la temporada 84-85 llega Alejandro López, empezamos la pretemporada y todo eso, me lo subieron encima, le digo, oye, espérame, yo ya tengo un año, él acaba de llegar. Y luchamos contra eso y en la pretemporada me gané otra vez la titularidad. Entonces empieza el torneo, soy titular, 10 partidos titular y me piden que le dé chance de jugar. Le digo, oye, pero ¿por qué? Esto es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, no, no, no. Entonces le dieron, me pidieron que le diera chance. Lo metieron a jugar y me aventé cuatro partidos en la banca. Entonces hubo un partido ahí donde no le fue bien, me vuelven a meter y regreso contra Coyotes del Nesa, no era todos los era Coyotes. Sí, sí, me acuerdo. Regreso y me dicen, ¿sabes qué? Eres otra vez titular. Y sigo titular, sigo jugando y hay un partido contra Cruz Azul donde llega la oportunidad de debutar y lo debutan a él siendo mi banca. Entonces yo sí me peleé con la directiva, con los técnicos y les dije que poca, que de qué se trataba, que he trabajado mucho, he sido muy responsable, muy profesional y me dijeron, aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Lo debutan a él. Yo no tengo nada contra Alejandro López porque él aprovechó su oportunidad, se la dieron y la tomó. Somos compañeros y todo. Él debuta y yo le salgo a la banca contra Cruz Azul. Y se empató el partido. Vienen más y no me dan la oportunidad, no debuté. De ahí, pues lógicamente yo me bronqué con la directiva, me empezaron a congelar un poquito. Todavía estuve un año más y no me daban chance hasta que ya me dijeron, ¿sabes qué? Te doy muchas gracias. No, tú gracias. Sí, ya. Pero fue un engaño muy feo. Sí me dolió, te voy a decir por qué. Porque ellos a mí me dicen que me quedé a trabajar en el Mundial, en la sede, y firmamos contrato para un año más. Dije, órale, entonces yo me quedo un año más a trabajar con el Mundial, dos meses yo entrenando por mi cuenta y además trabajando para el Mundial. Y cuando se acaba hago la pretemporada y de repente me dicen gracias. Dije, uy, espérame, no me hagas esto. Ya no voy a tener oportunidad de irme a probar tu equipo. Si esto me lo hubieras dicho desde el principio, yo no me quedo, yo me voy. Y según tu lectura, ¿fue la directiva o fue el técnico? Fíjate que yo le pregunté a Jorge Davino, que fue el técnico, porque además somos amigos y yo me llevo muy bien con él y somos muy buenos padres. ¿Es algo de los Davino? Papá. Papá de... De Duilio y Flavio. Hoy Duilio, que es el directivo de Monterrey. Directivo de Monterrey, es correcto. Y además nos conocemos, Duilio y yo nos conocemos y también. Y su hermano Jorge en paz descanse de mayor. Entonces yo le dije a Jorge, papá, oye Jorge, yo ya me arreglé con la directiva. ¿Qué onda? Dice, no entras en planes. Oye, ¿es tu decisión o es decisión de allá arriba? No entras en planes. No me quiso decir. Ya. No me quiso decir. Dije, dímelo para no quedarme yo con la zozobra. No entras en planes. No, pues gracias Jorge. Y nos hemos seguido viendo, somos cuates, no pasa nada. O sea, ¿no te ha dicho todavía? Es fecha que no te dice. Hasta ahorita todavía no. O sea, si le preguntas hoy, te voy a decir, no entraste en planes, ¿no? A lo mejor no sé, pero fue, yo me sentí muy mal y me sentí traicionado porque si me hubieran dicho desde el principio, sabes qué, no entras en planes, pues yo me hubiera ido a buscar otro equipo. Y no pasó así, pero mira, Dios no se equivoca. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque si hoy no, a lo mejor tuviéramos un portero regular o muy bueno, no sabemos, pero hoy sí he estado seguro que tenemos uno de los mejores comediantes de México, ¿no? Y de Latinoamérica. Muchas gracias. No, de verdad, de verdad. Muchas gracias. No, yo pienso eso, ¿no? Que Dios no se equivoca. Ajá. Que Dios me dijo por acá y mira, ahí estoy, todavía vigente y soy el titular. Aparte, aparte. Sí.